¿Qué tal mi gente? Vergonzoso lo que está haciendo Kiko Rivera, si es cierto que esta tal Tamara ha estado en un jacuzzi con él y lo han hecho y sin ningún tipo de protección. Irene Rosales, si es verdad esto, de verdad, infórmate, no sigas con él, me parece increíble lo que tiene que sufrir esta chica que ya en su momento le perdonó muchas infidelidades, bueno, que si estaba enganchado a no sé qué, a no sé cuánto, perfecto. Ahora ya no, ahora ya no, está enfocado, tiene sus bolos, se dice que cobra unos 4.000-5.000 euros por bolo, lo dijo Pipi ayer en Ni que fuéramos, y creo que sí, que puede tener ese caché por actuación, o sea, una pasada. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho esta chica, que ya os digo, no va a dejar indiferente a nadie, tampoco entiendo muy bien, le preguntaban a ella y se sentía como juzgada y era como que, es que también, ya que la tienen, también es importante preguntarle, bueno, ¿qué has querido conseguir con esto? O sea, ¿te gusta el chico o no te gusta? ¿Por qué lo querías hacer? Porque, no sé, a las primeras de cambio hay una persona que tú no conoces de nada, que sí, que la conoces de la tele, pero que no la conoces de nada, te invitan jacuzzi, te meten en jacuzzi con él, os quitáis los dos de la ropa y a pelo, no sé. Yo hay cosas que también flipo con la gente, ¿eh? Y dice que no, que ella no quiere vivir en la televisión, que ella no va a ir a ningún programa a coste de talonario. Mentira, mentira, seguro. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Kiko Rivera, vamos a ubicarnos lo primero. Bueno, he de decir que las pruebas, que las pruebas para mí son muy suaves. O sea, que también os digo que yo no estoy acusando que Kiko Rivera haya sido infiel. Es lo que dice esta chica, que las pruebas son muy, muy endebilitas. En este hotel es Kiko Rivera. El DJ participa, como veis, en este cartel en las fiestas del Monzón. Su actuación es en la madrugada, a las dos y media. Cuando acaba su sesión, se acerca al backstage una camarera que está en las fiestas y que conoce a Kiko desde hace más de 10 años, Tamara. Vale, esta foto es antigua. Esta foto, si es verdad, esta foto es antigua. Esta foto no es de ahora. De hecho, se nota, ¿no? Yo a Kiko ya lo conocía de hace más de 10 años, en 2013. Me escribió por Instagram que iba a hacer una fiesta en su casa y que sí queríamos ir. Yo y una amiga. Y tuvimos ahí varios encuentros sexuales, pero en distintas épocas de tiempo. Cuando él bajaba a Madrid o cuando tenía que hacer alguna cosa, me escribía y quedábamos. Hace 10 años, a finales de 2013, principios de 2014, Tamara y Kiko tuvieron varios encuentros esporádicos. Justo a principios de 2014 es cuando Kiko conoce a Irene. El hijo de la tornadillera, como nos muestran las conversaciones por WhatsApp que nos ha cedido Tamara, le pagaba trenes a la camarera para que se fuese de fiesta a su casa y pasase en cositas con ella y sus amigas. ¿Y si os pago un ave, os venís para acá y montamos una fiesta en mi casa hoy? Sí. ¿Con cuál de las dos me quedo? Conmigo, si no te mato. Estos encuentros a lo largo del año 2013 y principios del 2014... Me parece increíble. O sea, si esto a día de hoy lo siga haciendo Kiko Rivera... O sea, ahora que estaba enfocado, ¿no? Más o menos sus proyectos le van bien. Con la mujer bien. Creo que tiene una mujer estupenda en ese sentido. Que se preocupa por él, por su familia, por sus hijas, por su hijo también, con el que comparte con Jessica. Bueno, o sea, yo creo que no la ha podido tocar una chica estupenda mejor que ella y, bueno, no entendería esta cagada de Kiko. Se repiten en varias ocasiones en la casa de Kiko y en hoteles. Me gusta ir de frente y soy muy transparente. No tengo pelos en la lengua. No tienes pelos, lo corroboro. ¡Hala! Te estaba hablando seriamente. Es cierto que en mediados de 2014 cesan estos encuentros, pero volvemos al presente. Este 20 de septiembre se vuelven a encontrar en Monzón. Tamara se acerca a ver al backstage a Kiko Rivera. Él de primera no había preguntado si habíamos mantenido relaciones en el pasado. Porque de la cantidad de mujeres con las que ha estado, ni se acuerda. Él en un principio no la... Ni se acuerda la cantidad de mujeres con las que ha estado. La reconoce, pero al enseñarle una foto de hace 10 años, cae en quién es ella y la mete en el backstage con sus amigas. Allí se hacen esta fotografía y se intercambian los teléfonos móviles actuales. Pasados unos minutos, Kiko le escribe tal y como nos muestra en estas conversaciones que nos cede Tamara. Rivera le escribe a las 3.46 de la madrugada. ¡Ey! Soy Kiko. Vale, ya te tengo por aquí. Pensaba que no te acordarías. Claro que sí. Oye, ¿algún plan? Que aquí no conozco a nadie. Agradecería un poco de compañía, aunque entiendo que andes con tu gente o algo. No te preocupes. Lo que tú quieras. Yo un rato puedo estar. Que necesito dormir, que mañana trabajo. Uf, yo de verdad, ¿eh? Bueno, es lo que decía Pipi, ¿no? Pipi decía ayer, no sé si lo vamos a escuchar ahora, es que el extracto es muy largo. Le decía a otro compañero, creo que era Javi Oyeo, tú que eres de poner cuernos y que has sido infiel y eres infiel. Y dice, podemos mejorar, pero los que somos así, somos así. O sea, lo reconoce el propio Pipi. Imaginaros. Yo estoy en el hotel más monzón. Estoy aquí ya. Si quieres, me acerco. Claro. Dime la habitación que es. Tardo 5 minutos. Tamara llega a las 4.47 de la madrugada a la habitación en la que se encuentra Kiko, tal y como nos muestra en esta fotografía que realiza antes de entrar a su habitación. Es que es lo que os digo. La foto que habéis visto es la foto de la puerta del hotel. Lo que ocurrió dentro, hace exactamente 10 días, nos lo cuenta ella misma. Preparaos. Que me lo puedo creer, eh. O sea, que no es descabellado. ¿Para qué iba a ir esa chica al hotel para, no sé, no sé, el hotel para hacerle una foto a la habitación y decir que ha estado con él, si no ha estado con él? Cuando es verdad que han tenido una especie de relación. Hay fotos de ellos de hace 10 años y como que han tenido una relación un poco ahí de que cada vez que tiraba para Madrid, pues nos veíamos, ¿no? Para escuchar su relato. Tamara, ya te tenemos ahí. Muchas gracias. Vamos a ir al grano porque quiero que cuentes todo lo que me ha dicho a mí en estos días. Vamos a ir a lo importante, ¿vale? A la presunta infidelidad que habría ocurrido hace 10 días. La noche del 20, la madrugada del 21 de septiembre, porque ya era por la mañana. Tú vas a ver a Kiko Rivera el concierto. Y después, ¿qué pasa? Pues después, cuando acabé el concierto, yo fui para la parte de atrás, que es por donde salió el hotel. Y justo cuando lo vi, antes de que se fuera, le enseñé el móvil y le dije, ¿te acuerdas de esta foto? Y es entonces cuando me dice, ala, cuánto tiempo, qué tal, que no sabía que eras de aquí. Y le digo, déjame entrar, aunque sea para darte dos besos y me voy. Y me dejo entrar, me hice una foto con él. Y después me dice, ¿por qué no me has escrito por Instagram? Y le digo, te he escrito por Instagram, pero no... Es que creo que tiene un millón de seguidores. ¿Cómo se va a dar cuenta que lo has escrito? No lo has leído. Entonces sacó... Escribe miles de personas al día. ...el móvil y me dice, da, mete un número y ahora te doy algo. Y justo no pasará un 5 minutos que me escribí. Pero Tamara, antes de irnos a eso, en ese momento en el que estás con Kiko Rivera, ¿él estaba con más amigos? ¿Tenía gente allí? No, él solo estaba con el que en su mano derecha. Vale. Entonces, después él se va del concierto, él se va a su hotel, tú continúas en las fiestas, porque estabais de fiestas, y ahí te escribe. Eran las 3.47 de la madrugada. ¿Qué te dice Kiko Rivera en ese momento, por WhatsApp? Que si quería ir a ver... Bueno, me dijo que necesitaba compañía, pero que entendía que ir a las fiestas, que estaba con mi gente, y que no me preocuparos. Entonces yo le dije que si quería, yo me acercaba a donde estaba él, me dijo que estaba en el hotel, y le dije, dime el número de habitación, que voy a verte. Y tú te presentas en el hotel. Cuando te presentas en el hotel, ¿él cómo te recibe? ¿Cómo abre esa puerta? ¿Con qué ropa está? Estaba con un pantalón corto gris de chanda y con una camiseta blanca. Vamos, con pijama, podría decirse, casi. Exacto. Vale. ¿Había más gente dentro de esa habitación? No, él solo y yo. Entras dentro de la habitación. ¿Y dónde mantenía las primeras conversaciones? Las primeras conversaciones las mantenemos en lo que es el recibidor, ahí hay algún sofá, y nos sentimos ahí y estuvimos hablando un rato. Tamara, ¿cuánto rato estuvisteis aproximadamente hablando antes de empezar con las relaciones? Pues como 20 minutos, media hora más o menos. ¿Y de qué hablabais? ¿Qué te contaba Kiko? Pues estuvimos hablando de cuánto había pasado, cuántos años habían pasado desde que yo fui a su casa por primera vez. A mí el relato me está pareciendo realista, de que ha podido suceder y no para nada pensado. No, no, me está pareciendo que está memorizando, por la forma de frunciar el ceño, como pensando. Me da la sensación de que no miente la chica. Después también me ofreció si quería agua, que no tenía nada más. Y estuvimos hablando de quién estaba en su casa y demás y ya está. Pero Tamara, él te intentó, no sé, como coquetear, él te decía, qué guapa estás, me encantas, todavía me acuerdo de ti. O sea, era un poco ese flirteo inicial o al principio nada de esto. Sí, así estaba también. Bueno, es que también me veía muy cambiada por la foto. Me dice, enséñame otra vez la foto, a ver, porque no se ha guardado mucho. Y tú ahí le refrescaste la memoria, ¿no? Le dijiste, nosotros tuvimos en ese tiempo una relación esporádica. Claro, le di detalles de la casa y todo con quien estábamos y entonces ya cayó. Tamara, en ese momento en el que estabais hablando, ¿él mantenía una cierta distancia social? ¿O te tocaba el pelo, te tocaba el brazo, cómo actuaba? No, estábamos sentados en uno, en la del otro, pero ya está. ¿Y cómo pasáis? ¿De estar sentados a de pronto...? Esto es buenísimo. Fijaros, fijaros, por parte del fatal y por parte de ella tampoco lo entiendo. Es decir, ¿le mola o es por fama o realmente le mola a Kiko Rivera? Y sin conocerlo realmente. Sí, que tuvieron una relación hace 10 años, se acostaron una vez. Bueno, de eso dice ella, ¿no? Y realmente eso vale para directamente ir a la cama. No sé, todo vale, tío. Yo es que estas cosas no los flipo, ¿eh? ¿Dónde era el jacuzzi? Porque me dice, mira, lo que hay en esta habitación. Y justo abre la puerta, que es donde estaba la cama, y me dice, mira, lo que hay en un jacuzzi. Dice, ¿quieres que nos peguemos un baño? Y me dice, vale. Me dice, anda, pon a llenar el jacuzzi. Me pongo a llenar el jacuzzi y cuando ya estaba bien, me dice, nos metemos y nos metimos. ¿Llenaste tú el jacuzzi? ¿Modulaste la temperatura, Tamara? Sí, que me mi negra, ¿eh? ¿Y qué hiciste? ¿Pusiste perlas de jabón? ¿Pusiste velitas? No, una vez que estaba lleno, le di para que salieran los chorros y puse gel y ya está. El jacuzzi era pequeño, ¿no? Bueno, los dos cambiamos, ¿eh? ¿Y todavía no había habido ningún beso entre vosotros? ¿Habéis llegado hasta ahí sin besos? O sea, tú llenas el jacuzzi, él va... Él se metió primero, después yo me quité la ropa y me... ¿Os pusisteis musiquita así como romántica, reggaetón, sexy? ¿Os pusisteis algo? No, así soy yo. Para ambientar una... Así soy yo. ¿Y él se metió sin ropa? ¿Qué? ¿Él se metió sin ropa? ¿Sin nada? ¿Cómo no te vas a animar tú luego? Claro, normal. Pues yo no sé cómo... Yo diría lo contrario. Yo no sé cómo se animaría con él. Yo es que no lo entiendo. Yo estoy escuchando tu relato con mucha atención, pero aparte de la literatura, que está muy bien, todo lo que estás comentando, la literatura está perfecta, pero tú me puedes aportar algo más para convencerme que tú y Kiko... Ahí vamos, ahí vamos, que lo llevo diciendo desde el principio. Aquí más que todo es creernos el relato, que parece muy realista, que puede cuadrar todo lo que dice, porque no creo que se lo invente, ¿vale? Que es verdad que parece que tuvo una relación anterior, por la foto que nos enseñó, o sea, la foto de ahora actual no, que eso es en el backstage, una foto como con una fan. Pero la de hace 10 años sí que es verdad que los dos están como semitumbados. Sí me la puedo creer, que hubo algo. Pero... Es porque nos creemos el relato, pero prueba no nos ha enseñado realmente. ¿Habéis tenido una relación? Porque hasta el momento yo lo único que escucho es un relato y pura literatura. Hombre, he visto fotos, veis que entran en la habitación, si se meten en pelotas, pero ya pudo mostrar en el vídeo. Y mensajes de texto, donde ya... Pero no las fotos antes de Aza, ya estáis. No las de ahora, las de ahora. Tamara, yo tengo una... Yo... Sí. ¿Qué quieres decir, Tamara? Ahora a ver que hay una grabación donde se nos escucha a él y a mí, a los dos. ¿Grabación de voz? Pero esa grabación habrá que escucharla. ¿Y quién la hace? Grabación, sí. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace la grabación? ¿Quién la hace la grabación? ¿Dónde está la grabación? ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? Hiciste tú la grabación, Tamara. La hice yo antes de entrar en la habitación, puse el móvil a grabar. ¿Y eso por qué? Víctor, os voy a decir una cosa. Esa grabación, este programa la escucha. ¿La se escucha? ¿Sí? ¿Qué pone? ¿Qué dice? Es una grabación en la que se puede apreciar perfectamente que están Kiko y Tamara solos. A mí eso no me vale. El propio programa le puede interesar crear contenido y eso no me vale. O sea, si no me pone por lo menos algo, no sé, no sé, no sé. No sé. A mí no me sirve eso. Y Kiko está haciendo referencia a cómo en el pasado hacían guarrerías. Con Tamara. Sí, pero eso no me sirve. Eso es de que a día de hoy tienen una conversación de lo que hicieron hace 10 años. Pero si hace 10 años no estaba con su mujer, podían hacer lo que les diera la gana, ¿no? Está recordando momentos. Esa grabación es previa a meterse en el jacuzzi. Tamara, ¿y a ti no te dijo, por ejemplo, deja el móvil aquí, apágalo, ponlo en modo avión? Yo qué sé, estas cosas que hacen para que no haya ningún tipo de prueba posible de mañana. Confío en ti plenamente. No, no, no tuvo cuidado. Pues yo creo que este tipo es que no tiene cuidado. Si es que le da igual. Sabe que le va a perdonar a Irene Rosales. Claro, yo cuando entré a la habitación el móvil lo tenía yo metido en el bolso grabando. ¿Grabando ya cuando entraste? Pero con qué finalidad. Pues entré y lo puse a grabar. ¿Y por qué? Buena pregunta. ¿Con qué finalidad? ¿Tú con qué finalidad entras y empiezas a grabar con tu móvil? Que en cualquier momento te puede decir, oye, saca tu móvil y nos hacemos una foto. Y puede pillar que está grabando. ¿Con qué finalidad? Yo cuando entro en una casa no puedo grabar nada. ¿Cuál es esta finalidad? Porque si lo contaba ya sabía lo que iba a pasar. Que iba a decir que era mentira todo. ¿Pero tenías ya intención de contarlo? ¿Por qué has decidido, Tamara, ahora a contarlo? Porque igual que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con los demás. O sea, ¿pero con qué estómago una persona se acuesta con alguien a sabienda que lo hace para un fin que lo sepa todo el mundo? Yo estas cosas no las entiendo. Yo qué queréis que os diga. Pues tapencho de buenas consecuencias y que su mujer abra los ojos de la persona que tiene al lado. Y vale, hay Irene que no importa, ¿eh? Que me he acostado con tu marido para que te des cuenta de lo que tiene, ¿vale? O sea, ¿con qué estómago? ¿Te estás enrollando con él sabiendo que lo estás grabando? ¿Vale? O sea, que yo no estoy justificando lo que está haciendo él, para nada. O sea, ojalá esta grabación sea verdad, se la manda Irene e Irene tome la decisión que tenga que tomar. No, yo no lo he escrito. Pero lo has hecho por Irene, entonces, claro. Esto lo has hecho para abrirlo a Irene. Tamara, por ejemplo, no te planteas, que yo entiendo lo que quieres decir también, que quieres demostrar el tipo de hombre que es infiel y todo esto, pero tú, por ejemplo, ahora que tenemos el acceso a Instagram, ¿te has planteado pasarle ese audio a Irene por Instagram, donde no hay lugar a dudas de la relación? Si quieres escucharlo, yo se lo paso sin problema. Irene, una pregunta. Cuando os metéis en el jacuzzi, porque has dicho que mantenéis relaciones, hay muchos tipos de relaciones, no vamos a ser explícitos, pero ¿son preliminares o son relaciones-relaciones? Completas. Completas. Completos, relaciones-relaciones. ¡Toma! ¿Ah, sí? ¿Y qué tal lo haces? Oye, ya sabré hace 13 años. Bueno. Bueno, dice, un aprobado. Hombre, si repitió, repitió. No, repitió, pero un poco para grabar y cosas de estas, porque, vamos, de luna al diez, ¿qué puntuación le darías? Se podría mejorar. Se podría mejorar. Tamara, ¿usasteis protección? Siempre se ha dicho que es un poco flojete. Me imagino que habrá dicho, hazme tú lo que sea, que yo estoy cansado. Madre mía. Precaución, le ha preguntado. No. Pero eso es malísimo. Total, total, lo que dice Víctor, es malísimo, pero por parte de los dos. Una clamidia de esas cosas que hay. STTS o STTS. ¿Cómo se te ocurre? Y ya sin decir de que la puedes... Yo creo que es que esta señora quería un pan bajo el brazo con Kiko Rivera, ha visto que no podía, y ha dicho, ah, pues como no quieres dejarme en cinta, pues tómate, vendo. Permitir sexo sin... Pero eso es una frivolidad, eso no se puede permitir. Hay muchas TTS, se llaman TTS. ¿No más importancia a poner el móvil grabando? Pero, y, perdona la pregunta, pero el hecho de que no tomases ningún tipo de precaución, fue por... Claro, que no se entiende. Paso así rápido y hasta tampoco le di vueltas a la cabeza. Sí, pues mucha gente lo he dejado en la cabeza y luego le di vueltas al cordón picante. Hombre, pero que... Pues recuerda, si le lanzamos aquí el mensaje para todos los cuíkers, que siempre hay que utilizar métodos anticonceptivos. Mola Leja, dices que es muy rápido, o sea, que realmente ¿cuánto tiempo estuviste manteniendo las relaciones? ¿10 minutos? Empezaba, paraba, empezaba, paraba, estaba todo el rato así. Como un conequito de un acer. Y lo que te ofreció fue un agua. Y todo esto en el yacuzzi, Tamara. Tiqui, tiqui, tiqui. Agua, que no tenía nada más para ofrecerme. ¿Llegasteis en el momento de salir del yacuzzi y los fuisteis a la cama o todo fue en el yacuzzi? Todo fue en el yacuzzi. ¿Qué minutos que quieres? Y después de mantener las relaciones, Tamara, os te caís, te dice algo, ¿qué te dice después de terminar el acto? Me contó lo que iba a hacer al día siguiente, a la hora que lo venían a buscar, dónde se iba. ¿Que se lo iba a contar a su mujer? Sí, me fui. O sea, pero te ofreció quedarte con él a dormir. Que sí quería quedarme a dormir y yo le dije que no, porque al día siguiente trabajaba y tenía que madrugada. Y te dio algún tipo de instrucción, rollo, oye, no vayas a contar nada, oye, por favor, que me arruinas la vida. Madre mía, no tiene ninguna precaución, pero en ninguno de los sentidos, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, este es el relato de esta chica, ¿vale? En mi opinión, puede ser creíble, no entiendo lo que ha hecho ella, muchísimo menos, por supuesto, lo que ha hecho él. Ella no tiene que rendirle cuentas a nadie, ella está soltera, pero tampoco entiendo lo que ha hecho ella. O sea, te enrollas con un tío para ver si se entera su mujer y que lo deje. O sea, tú que te vas acostando con un tío, ah, no, es porque es famoso. O esta chica se va acostando con tío para que se entere la mujer que es un ponecuerno. ¿Me explico por dónde voy? No tiene sentido. Y por supuesto a él, si esto es verdad, pero Irene, que coge las maletas, o que se cojan las maletas, se las tira afuera y... delante de la prensa, que me costa, porque estuve preguntando ayer que estuvieron haciendo guardia. Me imagino que en el día de hoy también habrá guardia. Si hay alguna novedad, por supuesto, os la haré saber, haré algún vídeo. Y nos vemos en el siguiente con más información. Un saludo.